Una balacera en el centro de la ciudad de Macas, en donde una persona resultó herida, registrada la noche del sábado, alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de grupos de delincuencia organizada en la capital de Morona, Santiago. De forma inmediata, se montó un operativo, logrando la detención de nueve presuntos antisociales. Dentro de este procedimiento, nosotros inicialmente realizamos una verificación y constatación de información por parte de la persona que fue víctima, conociendo que estos ciudadanos se encontraban circulando en una motocicleta. Esta motocicleta posteriormente fue ubicada, es así que se realiza una persecución, se da inicio a una persecución y estos ciudadanos se encontraban trasladándose hasta o con dirección a la vía Alpuyo. Dos delincuentes quienes habrían procedido a realizar los disparos en el centro de la ciudad se encontraban fuertemente armados al bordo de una motocicleta, procediendo a repelar la presencia de miembros de la policía, quienes recibieron cuatro impactos de bala en el vehículo en que se movilizaban, para luego de una persecución lograr su captura. Estos ciudadanos proceden a realizar disparos en contra de los servidores policiales, siendo el momento oportuno y de igual manera para neutralizar esta amenaza, hacer uso de nosotros también las armas de fuego. Siendo así que logramos neutralizar estas amenazas y posteriormente ser aprendidos inicialmente dos ciudadanos que presentan también heridas de arma de fuego y que fueron puestos o trasladados a una casa de salud para que sean atendidos. El operativo también dio como resultado el allanamiento de una vivienda en el barrio Tinguichaca, en donde se logró la aprehensión de siete ciudadanos más, además del decomiso de tres armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización, entre otros artefactos. En horas de la madrugada se procede a un allanamiento en el cual es neutralizado un vehículo tipo taxi con siete ciudadanos, cuatro de sexo masculino y tres de sexo femenino, los mismos que responden a los nombres de Fernando MG, 27 años, ecuatoriano, procesos judiciales y presenta el señor Jonathan DB, 22 años, antecedentes no presenta, procesos judiciales y presenta el señor Carlos AC, 22 años, no presenta antecedentes ni proceso, la señora Pujupata T.D., de 42 años, no presenta antecedentes ni procesos judiciales, el señor Unipi C.M., la señora, 43 años, no presenta antecedentes ni procesos judiciales, el señor Catán K.L., presenta procesos judiciales, el señor Oliver AC, de 21 años, no presenta antecedentes, pero sí presenta procesos judiciales, la señora Tancamás P., 31 años, no presenta procesos judiciales ni antecedentes, el señor Espinosa S., no presenta antecedentes, pero sí presenta procesos judiciales. Cabe indicar que en el vehículo se pudo asegurar uno de estos ciudadanos, el mismo que portaba un arma de fuego tipo pistola con su cargador de vidrio con cartuchos completos. Asimismo, el momento que se allanó del domicilio, se aseguraron dos armas de fuego más tipo pistola, 9 milímetros. Asimismo, cuatro handys de comunicación con sus respectivos cargadores, siete celulares móviles, también se incautó gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, botellas de trago artesanal en el cual estarían embalados en la parte exterior, pequeños bultos conteniendo sustancias sujetas a fiscalización y cajetillas de cigarrillo. Presumimos que era para realizar aéreos al interior del centro de detención. Estos hechos responderían a la expansión y búsqueda de nuevos territorios de grupos de delincuencia organizada en diferentes provincias del país. Ciudadanos antes mencionados, dos son de Santo Domingo, uno de Manaví, dos son de Huamboya, son locales de aquí, las señoras también son locales de aquí. Asimismo, un señor que se le encontró en poder del arma de fuego es de la ciudad de Esmeraldas. Son grupos que están migrando de las provincias que están intervenidas, como mencioné, tenemos aquí ciudadanos detenidos, dos de Santo Domingo, uno de Manaví, uno de Esmeralda. Son personas que están migrando con una misión de reclutar especialmente trabajadoras sexuales para intentar distribuir microtráfico, sustancias sujetas a fiscalización. En lo que va del año, la subzona de policía de Morona, Santiago, ha logrado la detención de 22 ciudadanos vinculados a diferentes grupos de delincuencia organizada, informó Robinson Rodríguez.